hola qué tal bienvenidas bienvenidos a este nuevo vídeo y si ya ha pasado la semana santa y ahora voy a hacer menos contenido de lo que hacía habitualmente porque muchos seguidores o muchas personas que acercarse al canal decís que saco mucho contenido continuo y que eso como que estresa un poco y no da tiempo de ver todos los vídeos así que es una pena porque yo pienso que mucha información es mejor que poca información intento dar siempre información de calidad y también voy a hacer cambios en lo que se refiere a hablar de precios voy a decir siempre el precio en euros para que sea un poquito más factible porque un franco es igual a un euro y viendo cómo está la vida de cara hoy os puedo decir que hemos podido dar cuenta de que muchísimas cosas frente a la diferencia de sueldos igualmente valen lo mismo y las cargas aunque parezcan muy caras si miramos los precios de supercargadores y de cargadores privados en españa son más o menos igual que los que están en este canal así que si este vídeo saldrá seguramente en semana santa donde seguramente habrá muchos vídeos más que lo común o todos los días a diario porque pienso que hay un poquito más de tiempo de lo quizás y a partir de ahora voy a sacar entre uno y dos vídeos por semana lo cual va a ser un poquito difícil para mí porque yo suelo grabar como tres y cuatro días diarios y solamente acabo publicando uno pero bueno veremos cómo va esta prueba muchísimas gracias nos vemos aquí en castro tv suscríbete al canal dame un like y dime qué opinas de uno dos tres cuatro o cuántos máximo a la semana en comentarios si puede ser dame un poquitito like que eso ayuda mucho a que youtube promocione los vídeos de este canal nos vemos